Música Bienvenidos a Desetorian Show a esta nueva edición de Desetorian Show en la edición 2023 de Desetorian Show en una de las nuevas ediciones de 2023 quiero en esta edición hablar sobre un juego en especifico que ha causado un revuelo impresionante que es Hogwarts Lever yo tuve el placer y bueno gracias a Dios también y a mis finanzas porque a mi no me lo regalaron así que tuve el placer y la capacidad para poder compararlo desde el día 1 y desde el día 10 de febrero 2023 lo he podido jugar y he podido conocer el juego estas son mis primeras opiniones y mis primeras impresiones sobre Hogwarts Lever es un juego que ha hecho que ha causado mucho revuelo ha causado mucho mucho boom se habló mucho de Hogwarts Lever así que es para acá de febrero 10 que es cuando sale hacia atrás se habló muchísimo estuvimos viendo un montón de filtraciones un montón de confirmaciones un montón de youtubers hablando al respecto incluso uno de los pocos juegos que yo he estado un día viendo la TV he estado un día viendo la ley y el orden y sale un comercial en que fue en Universal Channel en Warner Bros no sé que sale un comercial de juegos entonces es uno de los pocos juegos que recientemente se ve que se promocionan por esos canales normalmente los juegos se promocionan por la misma comunidad de gamers y ya no hacen falta y los medios especializados no hacen falta llegar a los TV este es un juego que llegó allá se tuvo un margen espectacular fue un momento simpático como echarse ese regreso a cuando los juegos se promocionaban por los canales de televisión fue bonito y bueno es un juego que ha tenido mucha pero mucha 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 mediación ha sido muy mediático bueno J.K. Rowling para los que no lo saben la autora de los libros de Harry Potter claro ya estuvo como que ahí con sus temas personales y Warner Bros se defendía por su lado y bueno la verdad es que la comunidad de gamers estaba en otro entonces eran como tres posturas diferentes y a veces con grumía y a veces ¡puf! se acabó se acabó todo pero no no se acabó nada no pasó nada no pasó a mayores pasó todo allí y bueno la verdad es que hoy podemos disfrutar de esta joya que se llama Howard Legacy como le digo yo lo pude jugar desde el día 1 desde el día 10 de febrero que es su lanzamiento oficial para todas partes bueno para las consolas de última generación mejor dicho y bueno quiero emitir mis 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 primeras palabras sobre cómo fueron mis primeros momentos de juego para con esto quiero incentivar a los que no se lo han comprado que si se lo quieren comprar pues bien lo hago no es una reseña porque no no lo he terminado así que no puedo reseñar un juego que no lo he terminado pero son mis primeras impresiones y mis primeras opiniones y bueno vamos a hablar allá del juego lo primero Howard Legacy es un juego de mundo abierto de RPG o sea Roba Player Game donde vas a ir leveleando a tu a tu personaje vas a ir leveleando a tu a tu mago o bruja dependiendo de como tú quieras llamarte y lo de tu género que quieras ser vas a ir leveleando a tu mago o bruja vas a ir aprendiendo hechizos vas a encontrar hechizos como el Windwarden Leviosa o como bueno el patrón no sé ese creo que no lo he visto pero vas a encontrar el Hadad a cada hora entre otros ya yo te puedo confirmar que vas a conseguir el Hadad a cada hora y vas a conseguir el Windwarden Leviosa y el el Rebellion también va son son tres hechizos super super digamos característicos de la saga de Harry Potter que vas a encontrar en 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 Hogwarts Legacy así que nada bien por eso no sé si vas a conseguir el Spectrum Patronus que también es muy muy conocido pero bueno vamos a ver que pasa todavía llevamos muy pocas horas les puedo confirmar esta información a mí me encantó cuando vi el Windwarden Leviosa me fascinó así que bueno en eso ok vas a estar leveleando a tu mago o a tu bruja puedes seleccionar tu género puedes seleccionar tu casa el juego te va a hacer unas preguntas cuando tú inicies y según lo que tú respondas te va a preseleccionar una casa y si no te gustó pues tú la puedes cambiar yo para mi suerte yo quería hacer slittering y seleccioné la pregunta seleccioné la respuesta slittering y de justo el sombrero mágico me seleccioné slittering para mí fue excelente me encantó porque era la casa por la cual yo iba en todo caso no quería ser griffindor ni revinclas ni hoffinpott quería ser slittering y claro ya había leído sobre slittering toda la casa y quería pertenecer a esa casa así que fue super cool cuando me hacen las preguntas y yo logré responderlas bien y caí en slittering fue excelente fue excelente fue una buena experiencia ok tienes que personalizar tu personaje las opciones de personalización ni son muy amplias ni son muy básicas son intermedias para mi gusto pudieron haber sido más pero no no lo fueron bueno sin embargo me parece que faltó opciones de personalización creo que se pudo haber hecho un poquito más pero hay hay lo suficiente para partir a ver que más podemos bueno no los voy a spoilear sobre tantas cosas del juego pero vamos a empezar en un viaje donde vamos a descubrir algunas cosas interesantes entre ellos vamos a poder descubrir que nuestro personaje tiene cierta afinidad a la magia antigua que es un tipo de magia bastante poderosa que bueno solo algunas personas tienen ese ese don también vamos a vamos a empezar a hacer algunas amistades aquí y allá me gusta que ciertamente hasta el momento no sé si se puedan tener compañeros yo creo que no no se pueden tener compañeros a lo Skyrim me parece que no pero pues de cierta forma en algunas misiones que he hecho en el poco tiempo que he jugado por lo menos he estado ciertamente acompañado y algunas he estado solo pero no es como todo el juego solo a mi no me gustan los RPG donde vamos solos por el mundo se siente un poco feo se siente como un poco solitario un poco no sé un poco medalla de honor de hace 15 años ese medalla de honor donde tú con el rifle liberabas toda Alemania entonces claro era algo así pero no no vamos a ver eso ok acabados la parte la parte de acabados hasta el momento los acabados no están malos tienen 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 bastantes detalles tienen muchísimos detalles y tienen muy pocos bugs los bugs que he visto eran muy muy mínimos más sin embargo esperaba no un juego perfecto pero si un juego prácticamente con mínimo pero mínimos bugs y estos no han sido tan mínimos han habido unos que otros bugs molestos pero bueno ningún bug hasta el momento me ha impedido jugar para serles fracos ¿qué más? bueno como les digo no los quiero espelear así que no les puedo dar tantos detalles sino que estoy dándole más un punto un punto de vista para que sean indecisos entre comprar y no comprar o lo compren bueno la verdad es que acabamos de estar haciendo unos cuantos gameplays vamos a estar hablando más al respecto pero hasta el momento no les quiero dar más información porque no quiero espolear el juego está demasiado nuevo y la verdad sería de mi parte muy mala onda ponerme a espolearlo sobre el juego más allá de las cosas importantes que yo sé que todos quieren saber bueno puedes personalizar tu varita hay algunas personalizaciones que son digamos que menamente ilustrativas pero puedes personalizar tu varita puedes personalizar tu ropa bueno entre otras cosas la escoba bueno entre otras cosas que vas a poder personalizar el juego borlero así mi puntuación hasta el momento de 7 a 6 yo diría que entre 5 y 6 no creo que sea un botín de hecho estoy muy seguro que van a hacer alguna actualización en los próximos meses para corregir algunos bugs y quizás implementar algunas cosas nuevas pero bueno vamos a ver